TENEMOS QUE EMPEZAR CON LAS FUSIONES Lo primero que tendréis que hacer es concentraros Congregarnos, no lo has hecho nunca Tienes que cerrar los ojos, estar incómodo y pensar en comida Dejad la mente en blanco Mike Vale, vale No penséis en nada Y ahora estirad el brazo para tocar al otro Más descargas TEN. NO ES GONNA Más descargas TEN. NO ES DECTIVE Empeñate Hello Gracias por ver el video.